El Dalmatian Dani Fornatis Broke out famous En la vida había conocido Tal linda chica De calle me la quisiera Llevar, llevarme la quisiera A un lugar donde a solas Cien secretos podamos hablar Mirándonos tratando De disimular Esperando que pase lo que tenga que pasar Mirándonos tratando De disimular Esperando que pase lo que tenga que pasar Y espero que sea mi día de suerte Y espero que sea mi día de suerte Yo espero que sea mi día de suerte Sea mi día de suerte Yo espero que sea mi día de suerte Sea mi día de suerte A esa nena me la llevo yo Algo me dice que sí Que hoy va a ser pa' mí Que hoy solita no se va Que hoy me la llevo yo Que sin miedo yo le digo más Vamos a bailarle a beber Vamos a beber y a quemar Que sin miedo le voy a yo el mao Me le pego y le canto una song Al oído Después le digo Lo bien que se ve con su poca ropa Maquillada Con su cara de rudal Malcriada Ella guía Y yo planeando una estrategia Pa' ver si conmigo Se va a ser mi día de suerte Yo espero que sea mi día de suerte Yo espero que sea mi día de suerte Sea mi día de suerte Yo espero que sea mi día de suerte Sea mi día de suerte Yo, ma Llegate el rito nuevo que te traje Bro, compadre Esperando que me dé un call Esperando que me dé un call Necesito tu calor Yo no sé si tú le llamas amor Pero ya va si llama, por favor Esperando que me dé un call Esperando que me dé un call Necesito tu calor Yo no sé si tú le llamas amor Pero ya va si llama Esperando que me dé un call Para el tambor Una vuelta por la costa O la ley, bola la roca Pulpo carucho en la gota Se puso unos cortos No sé si eso le acoste Dice que la torta no le importa Que lo que quiere es vacilar Porque la vida está muy corta Un arán por la carretera Vieja de Guayanilla Comer la empanadilla Darlo en la trilla Sin ir a las millas Hace perquería Dentro del carro en la playa Parqueaba en la orilla Para la impunsa Visitar la familia En la plaza un helado De vainilla en barquilla De camino pa' Carolina Un poco es sin semillas Y la verde es champán Darle un par de besitos Sistiendo la brisa del mar Y si necesitas alguien Que te sepa mal Tú tienes mi teléfono Sabes dónde llamar Esperando que me dé un call Esperando que me dé un call Necesito tu calor Yo no sé si tú le llamas amor Pero avanza y llama por favor Esperando que me dé un call Esperando que me dé un call Necesito tu calor No sé si tú le llamas amor Pero avanza y llama Quiero casi nada Pero entre las cosas que quiero Quiero eso que tienes allá atrás No quiero casi nada Pero entre las cosas que quiero Quiero eso que tienes allá atrás No quiero casi nada Dime si me lo da Dime si me lo da Dime si me lo da Dale dime si me lo da 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 Dale dime si me lo da Dime si me lo da Brogan famous Nada bro carol 787 sin contrato